Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos la compañía de automovilismo Hunigang pide transformar el día 3 de abril en un día que rinda honores a quien bloque y bueno, este día llamado 43 Day busca honrar, busca rendir honores a la vida y logro de una de las figuras más influyentes de la cultura del automovilismo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, hasta su prematuro fallecimiento a principios de este actual año 1023 que en bloque fue una de las figuras más influyentes de la cultura del automovilismo y bueno, por ello Hunigang, el medio del motor que confundó quiere que exista en Estados Unidos una fiesta nacional para honrar a su memoria y bueno, como sabemos la petición creada por la empresa Hunigang y publicada en el sitio web Change.org propone que el día 3 de abril se transforme en una fiesta nacional llamada 43 Day para honrar a quien bloque y bueno, por supuesto el número 43 hace referencia a su dorsal el cual este mismo corredor utilizó siempre en cada uno de sus coches de competiciones de competición tanto en las carreras como en sus videos de acrobacia de su icónica colección Ginkana y bueno, esto es lo que asegura el texto que dice así creemos que este sería un tributo apropiado para una figura tan icónica en el mundo de los deportes de acción y una forma de celebrar sus logros y contribuciones a la disciplina al designar el 3 de abril como el 43 Day podemos reconocer y honrar el legado de Ken Block de una manera significativa y duradera en el tiempo bueno, hasta el momento la petición tiene más de 54.000 firmas todos aquellos interesados en apoyar esta causa pueden hacerlo a través del sitio web de Change.org cuyo enlace se encuentra aquí, firmar esta petición y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao